Atención amigos de Sin Complejos, te invitamos los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde a escuchar la parodia del Campeche Nica y las ocurrencias del Gordo Regalón en los 107.1 FM. Recuerda que tendremos dos grandes conciertos, primero de mayo, Duvalier Quirós en Monte Campana, entrada a tres mil colones, y el 18 de mayo tendremos a Rogelio Cisneros donde en cascos ligeros en Barrio México, diez mil colones de entrada con todo y cena, sí mi amigo, con todo y cena, aunque usted no lo crea. Veinticuatro horas de buena música en www.fullradiocr.com donde escuchan nuestros eventos en vivo. Clasifica el Campeonato Nacional de Karaoke, ¿dónde? En Discoteca Castro Bar Domingos, en mayo estaremos el cuatro, el once y el veinticinco. Ven a clasificar el treinta de mayo en Momento Sandra Solano. Todos los jueves a las seis de la tarde y todos los sábados a la una de la tarde en Bar Restaurante La Terraza. Buscamos tu voz. Más detalles en nuestra página en Facebook, Faranduleando con el Gordo, 107.1 FM. Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33. Patrocinan Bingo Multicolor, ¿dónde venir ya es ganar? Villa Fantasía, disfruta en el parque acuático. Faranduleando con el Gordo. Faranduleando con el Gordo.